Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! Nixto, nixto Nixto, nixto, nixto ¡Adi! Los Apple, ¿mejor? ¿Lo eché este el Apple o no? Sí, pero no reconectó Si lo hubiera conectado los dos que tiraban... Sí, no! ¡No! ¡No! Si lo hubiera conectado los dos que tiraban... ¡No! 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 Gracias por ver el video.